El Sentimiento Me dijiste que no, que no tenía caso continuar conmigo, que esto se acabó Al principio me afectó, pero después se me pasó Fue lo mejor, perder tu amor y ya nunca buscarte Porque a pesar de todo, pude continuar y seguir adelante Tus danzas no me hacían falta, dejaste de interesarme Fue lo mejor, que el fin y al cabo tú no me importabas Y para soportarte, yo soy la persona menos indicada Mi cama te queda grande, tú no eres lo que soñaba Para qué complicarme, si soy más feliz que cuando tú estabas Sentimientos sonideros señores ¡Sabor, sabor, sabor! Un tiempo estuve mal Pero al pasar los días, fui recuperando mi estabilidad Y te pude perdonar, y perdonar es olvidar Fue lo mejor, perder tu amor y ya nunca buscarte Porque a pesar de todo, pude continuar y seguir adelante Tus danzas no me hacen falta, dejaste de interesarme Fue lo mejor, que el fin y al cabo solo me estorbabas Y para soportarte, yo soy la persona menos indicada Mi cama te queda grande, tú no eres lo que soñaba Para qué complicarme, si soy más feliz que cuando tú estabas Para qué complicarme, si soy más feliz que cuando tú estabas Hola amigos, soy Cumbiamán Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video Hasta la vista amigos